Música Bien, Silverstone es un circuito de nueva generación, un circuito rápido de 5 kilómetros 900 metros con una media de 171 kilómetros por hora, una punta de 325 kilómetros por hora, llano de 10 curvas a derecha frente a 8 izquierdas y esto hará que los neumáticos padezcan un poco más en ese flanco derecho. En general, un gran circuito. En MotoGP, después de la mala carrera, entre comillas, de Bart Márquez, yo creo que él está preparado para volver a remontar, para demostrar que sigue siendo el mejor y aquí irá por todas. El año pasado no pudo ganar, ganó Jorge Lorenzo por poco, el récord de la pista la tiene Dani Pedrosa, Lorenzo ha ganado tres veces en MotoGP en Silverstone, dos consecutivas, pero Marc viene yo creo que muy caliente después del mal resultado, que obviamente fue culpa de un neumático que no estaba en plenas condiciones. Bien, de cara al próximo año van a haber nuevas marcas en el campeonato del mundo, se va a introducir Suzuki, Aprilia, yo creo que esto es muy positivo, de cara al 2016 van a trabajar con Cetralita única, con software único y esto hará que este año que viene será un año de transición, pero de cara al 2016 será un año muy importante, donde todas las fábricas van a partir con el mismo material. Obviamente, Honda y Yamaha siempre tienen esa pequeña ventaja que han trabajado un poco más que los demás, ya que llevan más experiencia en el que parte del mundo, y creo que seguirán un peldaño por encima de las demás. Y ahora toca hablar de Valentino Rossi, otra vez Valentino pues está rompiendo moldes, este gran premio va a sumar ya 246 grandes premios, y se sitúa por delante de Alex Barros, todo un mito para Valentino, que sigue pues como joven ahí dando gas y sorprendiendo a muchos. Moto2 está Tito Arrabat, creo que muy centrado en su trabajo, tiene claro que tiene que ganar el Mundial, y Silveston es un buen circuito, del año pasado acabó cuarto, creo que tiene controlado a ese máximo rival, Mika Kalio, y creo que está la emoción centrada en ellos dos. Moto3, Jack Miller sigue poco a poco pues yéndose a la general, aunque muy seguido de Alex Márquez, a tan solo 23 puntos, hay campeonato, hay carreras, y tendrá que empezar a ganar alguna carrera, pero ojo que nuestros pilotos, tanto Alex Márquez, como Alex Rins, como Fren, van a ir a intentar buscar una victoria donde Jack Miller se le está resistiendo.